Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, esto es Vallarta Tips. Estoy muy contenta de estar nuevamente presentándoles un nuevo vlog. El día de hoy vamos a ir a la playa de Mismaloya, ya que hay un campeonato de pesca que se realizó con mucho esfuerzo por parte de los pobladores de este municipio. Y bueno, también para quien no conoce este canal, les quiero comentar que estamos compartiendo videos donde les mostramos playas, restaurantes, precios y bueno, una guía sencilla para que ustedes puedan planear las mejores vacaciones aquí a Puerto Vallarta e incluso si tú quieres venirte a vivir para acá, puede haber tips que te van a ayudar para ello. Y bueno, pues es todo lo que les quiero comentar para que ya nos vayamos rapidito a la playa y los dejo, espero lo disfruten y les invito a que se suscriban. Gracias, bye. Gracias, bye. Vamos entrando aquí a la playa de Mismaloya y se ven personas reunidas, los pescadores, respecto al evento, pues vamos a ver con qué nos encontramos. Saludito, Roger. ¿Qué me da este evento? Es el primer día que se celebra el torneo, el primer torneo dorado en playa de Mismaloya y el pescado que se recupera aquí será fileteado y llevado a la parrilla para regalárselo al pueblo y con el pueblo es una fiesta para todos. Para todos los que queramos venir, es abierto. Es abierto para el pueblo, para ustedes. Oiga, dígame algo, en Puerto Vallarta nunca hacen un evento, un campeonato de pesca abierto, ¿verdad? ¿O sea que no siempre es privado? Sí, no precisamente es privado, también en playa de los muertos tenemos un torneo abierto para todos y para el pueblo. El internacional también es abierto, pero no es para el pueblo que lo cocinen, para que lo regalen. O sea, aquí vamos a comer, aquí vamos a comer, vamos a beber, vamos a estar contentos y felices. Ah, muy bien. Bueno, don Chipol. Chipol Guzmán, Chipol Guzmán. Aquí estamos presentes en el primer torneo de playa de Mismaloya para el pueblo, con el pueblo y para todos ustedes. Bienvenidos. ¿Va a ser cada año esta es la finalidad? La finalidad es hacer el primer torneo y ocupo participantes que me ayuden, porque esto es un... Patrocinadores. Ocupo más patrocinadores porque es estresante estar aquí todos los días, esperando, no he dormido por tres días, esperando este magno evento de Dorado en playa de Mismaloya. Muchas gracias, don Chipol. Es un placer atenderla, señorita. Adelante. Bueno, pues ya vieron, necesitan patrocinadores, yo creo que esto va para algo muy grande, entonces, pues vénganse aquí, va a ser todo público, hay un ambiente muy padre. ¿Qué les puedo decir? Estamos aquí con Lili Guzmán y nos va a decir algunos tips, unas cositas que son importantes para este torneo. Hola, Lili. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, estamos en Mismaloya, es nuestro primer torneo de pesca de Dorado. Estamos muy contentos porque la organización se hizo increíble, obtuvimos varios patrocinadores y la verdad es que las inscripciones estuvieron genial, fueron 53 embarcaciones que se inscribieron, hay 286 personas aproximadamente afuera en el lago compitiendo hoy, entonces estamos contentos. Ya están llegando las embarcaciones, los pescados ya están en peso, estamos muy felices y esperamos algo mejor también, claro, para el siguiente torneo que es el segundo año. Oye, me comentaba el señor Chipol, algo así se llama, que el torneo es público, la gente va a poder venir, comer de lo que se hizo de la pesca. Sí, la invitación del torneo, perdón, fue para toda la veía, obtuvimos participantes de Boca de Tomatlan, de Marina, vinieron personas desde Guadalajara a competir. Qué padre, así es, a ver, que hay la embarcación. Hola, hola. Aquí estamos con la amiga Chiquis y su papá Chipol, Juan. Qué padre, se ve el ambiente, se ve que se le está pasando por ahí. Se siente rico aquí, eh. Muy bien, viene de Guadalajara. De Guadalajara, exactamente. Pues invito a todos los de Guadalajara y a los de la República para que vengan a este evento. A todos mis amigos de Guadalajara y de Aguascalientes, de Zacatecas, sean cordialmente invitados aquí a Maloya al próximo torneo de pesca. Ya tenemos el pescado casi frito por allá, porque alguien quiere acercarse a las parrillas. Ya pueden comer, ya tenemos las tortillas y el pescado dorado y frito. Vayan y acérquenme, tiene otro pescado, tiene otros dos pescados, dos pescados más. Vamos a checar cuánto pesan. Tienen que comer a la fotografía también. A ver que es el capitán, ¿dónde está el capitán? ¿Qué lancha es? Ami, el Ami. La lancha Emi, la lancha Emi. Acaba de traer dos dorados que vamos a pescar en este momento para ver cuánto pesa. Hola. Diga su nombre. Ángel Martínez. Ángel, ¿qué tal se le está pasando? Ah, perfecto. Muy bien, ¿de dónde viene? ¿De aquí de Mismaloya o de dónde? No, vengo de San Francisco. Escuché el evento de San Francisco. Qué bien. Venimos a consultar. Invita a los paisanos de allá de San Francisco. Viene de Guadalajara. 5,800. Un aplauso para él. Que se le siga pasando padre. Gracias. 5,800. Bien, bien. 5,900 en cuenta. Bien, bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.